gracias por acompañarnos amigos venezuela está pasando uno de los peores momentos de la historia contemporánea y la oposición la posición en diferentes momentos pues no se ha visto muy claro no se sabe a veces si están todos remando para el mismo lado o si unos van para un lado y otros van para el otro pero tenemos a una de las periodistas de la bahía de tampa con mayor credibilidad que pudo y tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista a la líder maria corina machado directamente en venezuela y es la periodista la la señora miriam silva warren del periódico centro tampa y tampa tribune en inglés miriam muchísimas gracias como siempre y tú sabes que yo yo siempre voto por los mejores y siempre votado por ti gracias tuviste la oportunidad de hablar con la líder de la oposición venezolana la señora maría corina machado que fue lo que más te impresionó y que tanto te costó hacer esta entrevista bueno no es fácil sobre todo porque somos un periódico pequeño en español digamos donde obviamente latinoamérica no somos conocidos entonces creo que nuestro trabajo habló por nosotros inicialmente pasé por prensa bueno fue un trabajo de bastantes días podría decir casi que meses desde que tenía en la mira que ella es la parte visible del liderato ahorita ya en oposición a nivel oposición en venezuela porque obviamente leopoldo lópez es está prisionero enrique capriles no se pronuncia mucho y ella es la que ha cogido las banderas de la oposición en este momento al lado de la esposa de leopoldo lópez que me impresionó que todo lo que le pregunté me lo respondió es una mujer que no tiene pelos en la lengua no se va por las esquinas sino que es directa entonces eso creo que porque muchos políticos que te dicen en cualquier cosa lo que quieren y salen de por la tangente no no ella nombra las cosas como son ella fue una de las diputadas que le dijo al presidente al difunto presidente chávez presidente usted es un ladrón si todavía eso queda como muy fresco en las memorias de los venezolanos creo que es la única y tanto hombres como mujeres que pronunció esas palabras donde el presidente tragó en seco y no pudo más que burlarse de ella y de su actitud pero tú crees que la oposición venezolana está toda apoyando a maría corina tú crees que están todos unidos y que reman para el mismo lado yo creo que en este momento sí en algún punto no porque obviamente capriles había sido el candidato presidencial ellos siguen diciendo que él fue el presidente que hubo fraude yo creo que esa página hay que dejarla atrás y ver cómo van a sacar a venezuela adelante porque después de 15 años de problemas y crisis no creo que la mentalidad venezolana va a cambiar de un día a otro así llegar a la oposición a la presidencia mañana es un trabajo arduo pero yo creo que en este momento si muchos se identifican con maría corina a ella se le retiró su investidura como diputada de la asamblea nacional de venezuela y esto fue retirado por el gobierno actual chávez maduro que respondió ella al respecto ella dice que ya continúa siendo diputada sin embargo ustedes no la pusieron aquí como diputada bueno yo tengo en el en el periódico en español en centro tampa está mucho más extenso yo sí le pongo diputada por varias razones es un gobierno que a pesar de que es elegido democráticamente entre comillas está ejerciendo no respeta los derechos humanos está no está haciendo el respeto a la constitución en muchos puntos ahora por ejemplo cuando salgan las marchas después del primer año de que los estudiantes salieron a la calle ellos se ahora pueden supuestamente atacar a los estudiantes o cualquier protestante cualquier protesta pacífica ellos pueden atacar hasta con armas toda la constitución no está siendo respetada sólo cuando tú tienes un gobierno así yo creo que ella tiene un punto de vista válido sin embargo a nivel internacional sí claro ella le fue retirada la investidura entre todas las cosas que ustedes conversaron ella ha apoyado siempre a leopoldo piensa que leopoldo puede salir pronto ella está convencida o no yo creo que no porque yo le pregunté específicamente sobre los tres líderes de la oposición quién sería el próximo presidente ella dice primero ya quiere ser la primera mujer presidente de venezuela segundo ella dice si leopoldo estuviera fuera pronto cambiaría un poco el orden político en el mapa político allá en venezuela realmente con todo lo que se está viendo yo no creo que salga pronto de la prisión pero él va a ser presidente en algún momento va a ser presidente inclusive que él es un descendiente directo de del libertador simón bolívar y lo tienen preso y los ladrones son los que están mandando sí de todas las cosas que te dijo maría corina yo sé que te fue muy difícil llegar a ella que inclusive durante la entrevista tuviste que esperar mucho tiempo porque ella es pues muy muy necesaria muchas actividades y te interrumpía que fue de todo lo que pudieron hablar cuáles fueron tus conclusiones de esta mujer que ha levantado alrededor del mundo pues una hora de de credibilidad hacia venezuela de poder hacia las mujeres cuál es lo que es lo que más te impresionó tu punto de vista que no tiene pelos en la lengua yo le pregunté acerca ahora de qué es lo que está ocurriendo con diosdado cabello por ejemplo ella habla que sí que se necesita aclarar la situación de pero ella siente que diosdado cabello se robó el dinero ella sí habla que hay fraude y que hay corrupción en venezuela si lo robó no no con esa palabra en realidad tampoco pregunto usted siente que lo robó pero que si está implicado en narcotráfico sí eso deja mucho que decir con maduro piensa que maduro va a terminar su presidencia la oposición está pidiendo la renuncia de maduro esa es una de las tantas preguntas yo le pregunté si querían intervención de pronto porque hay mucha gente venezolanos en el exterior que quiere que pase algo no ella dice que no que los problemas los venezolanos se va a resolver en venezuela y a través de las protestas van a hacer que maduro renuncie no sé qué tan tiene que morir en venezuela para que maduro renuncie o para que venezuela vuelva al camino de la democracia no sé el año pasado murieron casi 26 mil personas en hechos violentos que son derivados de la crisis específicamente obviamente las protestas no es el número no es llegado a 50 pero es posible que vaya a tener otra cifra por el estilo si no sobre el uso de la de la fuerza extrema o de las armas letales en contra de las manifestaciones que te dijo está totalmente en contra ella estaba muy esperanzada sobre todo porque vio el apoyo de muchos expresidentes latinoamericanos hay una carta muy importante del ex nobel de la paz donde habla acerca de todo eso dando tanto apoyo acerca de la crisis económica diciendo esto es real entonces cuando ya ellos piensa que cuando la parte internacional está poniendo aún más la mira en ellos algo va a ocurrir que esa presión está ayudando dentro de venezuela como periodista y como persona que ha seguido de cerca la noticia venezolana cuál crees que la mayor frustración de maría corina machado y esto para terminar yo creo que la mayor frustración es que no se respetan sus propios derechos porque ella está haciendo en este momento víctima de no sólo ella sino sus hijos dicen que lo van a matar está recibiendo amenazas pudiste captar que ella le tiene miedo a que la maten a que la aprecien igual que leopoldo sí pero ella está consciente de eso y eso me impresionó ella está consciente que puede ocurrir pero ya sigue adelante no lo intimida bueno mire pues muchísimas gracias por hacerte partícipe de la situación en venezuela y por mantenernos al día con todas estas informaciones espero que sigan llegando estos triunfos a tu mesa como la gran periodista que eres y una persona que yo admiro muchísimo gracias señores nosotros nos vamos a una pausa pero regresamos con los acontecimientos que han hecho historia un día como hoy y más adelante también la oferta de hoy lunes en nuestro 14 días de puro amor no se la pierda solo aquí en buenos días latinos no te vayas